El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado hoy además la importancia de aprobar los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017, ya que las cuentas regionales permitirán aprovechar los vientos de cola de la economía y poder así llevar a cabo una política redistributiva que mejore la calidad de vida de los ciudadanos con el incentivo del gasto social. Sobre el nuevo proyecto de presupuestos regionales, Ruiz Molina ha destacado que asciende a 8.941 millones de euros, un 6,2% superior al del año pasado, lo que en números absolutos supone 521 millones más, un incremento que es del 4% si se trata del presupuesto no financiero, cuyo montante total asciende a 7.170. A las políticas sociales se destina el 70% del gasto no financiero, un total de 5.000 millones de euros o lo que es lo mismo, 13,7 millones al día a la consolidación del estado del bienestar. Este bloque social supone un incremento del 205,8 millones respecto al año anterior y de 520 si se compara con el presupuesto de 2015. Ruiz Molina ha valorado en este sentido que el Gobierno de Emiliano García Pagé incrementa en un 11,6% el gasto para educación, sanidad y servicios sociales en dos años. En el apartado de gasto social con respecto a los presupuestos de 2016 se incluye como novedad el Plan Integral de Garantías Ciudadanas, que asciende a 120 millones de euros. Por su parte, el bloque económico supone casi una cuarta parte del presupuesto, un total de 2.000 millones con una inversión diaria de 5,5 millones de euros, un presupuesto que también se caracteriza por su esfuerzo inversor, que se incrementa en un 35% respecto a 2016. Se destinarán, por tanto, más de 85 millones a infraestructuras educativas, sanitarias y de bienestar social, 22 más que el año pasado. En dos años, la recuperación social y económica de Castilla-La Mancha sigue siendo el principal objetivo del Ejecutivo de Emiliano García Pagé, ya que se destinan 614 millones de euros, es decir, un 12,9% más. Desde el punto de vista financiero, Ruiz Molina ha enfatizado también que estos presupuestos, por primera vez en muchos años, prevén un ahorro neto positivo de 76,5 millones de euros. Unos presupuestos que además están diseñados para que, al igual que los de 2016, cumplan con los objetivos de déficit y deuda para este año.